Hola a todos, mi nombre es Javier Velázquez y yo soy el diseñador de el marco de trabajo de ludificación BEM y aquí les voy a dejar las 5 cosas que no hacemos en gamificación BEM. Primero, muchos diseñadores de gamificación empiezan pensando primero en cómo va a generar incentivos y premios, recompensas que muevan y promuevan la conducta de mis jugadores. Ese no es el mejor camino. Cuando uno trabaja a través de recompensas, lo normal es que el cerebro se enfoque en términos motivacionales, en lo que va a ganar en términos de la recompensa y no en la actividad que está desarrollando. Eso, aunque puede efectivamente promover conductas, puede disminuir la calidad de esas mismas conductas y por eso los juegos no funcionan desde ahí. Los juegos no funcionan desde el premio, funcionan desde la retroalimentación, desde los ciclos de aprendizaje y desde otros lugares que son mucho más provechosos. Segundo, en ludificación es muy común generar diseños que parten de la idea del farming o el grinding. Estas palabras en inglés representan la actitud de premiar por acciones repetitivas y esas acciones repetitivas empiezan a generar un tipo de ciclos de enganche donde la gente trata de repetir la acción en busca de optimizar una recompensa. Lo cierto es que aunque efectivamente esos procesos funcionan y se utilizan en juegos tan reconocidos como World of Warcraft, los jugadores generalmente generan activo a este tipo de sistemas que se vuelven mecánicos y repetitivos. Dar un número de puntos por una acción que yo tengo que repetir una y otra vez en el tiempo pierde su poder motivacional de manera muy rápida. En ludificación es muy común también recurrir a algo que se llaman patrones oscuros. Los patrones oscuros se dan cuando yo utilizo principios de economía conductual para reducir el campo de decisión de mis jugadores. Generalmente se les da ilusión de decisión donde yo pongo varias opciones, pero una la premio de manera mucho más evidente para que mis jugadores tomen la decisión que yo decido. Y estos sistemas en última se sienten manipuladores y los jugadores llegan a resentirlos. En los juegos ese no es el tipo de diseño más adecuado. Cuatro. En ludificación, por ser tan cercano a estos sistemas de incentivos como los programas de lealtad, muchas veces los diseñadores también caen en el error de atar las recompensas a elementos que tienen consecuencias reales para los jugadores. Por ejemplo, en el mundo corporativo muchas veces se preguntan si sería bueno que el juego tuviera una repercusión económica o en procesos educativos si efectivamente el juego debería tener una repercusión en la nota. Esto es peligroso porque en la medida que yo aumento las consecuencias reales de mi juego es mucho más difícil entrar en estados de flujo y de motivación y de enganche profundo inmersivo. Entonces el juego debería valerse por sí mismo sin depender de estos sistemas externos de alta consecuencia. Cinco. Y el error más común entre diseñadores que no tienen experiencia trabajando con juegos es generar ventajas sistémicas que se sienten injustas dentro del programa. Cuando uno hace un proceso de gamificación tiene que tener en cuenta que ciertos jugadores tienen unas habilidades superiores a otras o tienen algunas ventajas que por su misma posición, sea una posición de autoridad o sea una posición económica que viene del mundo real, el jugador pueda jugar mejor el juego que otras personas y eso puede hacer que muchos se desincentiven porque sienten que el juego es injusto. Si uno utiliza mecanismos como premiar al mejor jugador del sistema, al jugador que más vendió, al jugador que más reportes hizo, eso puede traer consecuencias negativas porque todos los demás jugadores se van a sentir desmotivados. ¿Cómo podemos diseñar alrededor de estos cinco problemas? Efectivamente nuestro sistema de ludificación BEM trabaja con paradigmas de diseño que tratan de rodear estos problemas y encontrar diseños más propositivos centrados en la motivación intrínseca y eso es lo que vamos a ver en nuestro certificado de ludificación BEM. Si quieren saber ahora cuáles son las cinco estrategias efectivas que ustedes pueden aplicar para utilizar ludificación en contextos de creatividad e innovación, vean este siguiente video de Guillermo Solano que es experto en el tema.